¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estos son los acordes, ahora con los ritmos Para el intro, verso y precoro vamos a tocar esto Re, seis veces La, cuatro veces Sol, tres veces Muy bien, y va a sonar así Re La Sol Otra vez, Re, seis veces La Sol Muy bien, en el coro vamos a tocar esto Re, cuatro veces Ahora, La, dos veces Y Sol, dos veces, pero más rápido Muy bien, junto va a sonar así Re La, dos veces Sol, dos veces Otra vez, Re La Sol Y después vamos a tocar a Si menor, cuatro veces La, cuatro veces Sol, cuatro veces Regreso a La, cuatro veces Muy bien, también voy a tocar cada corda solamente una vez Que suena Muy bien, eso es todo Vamos a empezar con el intro, empezando con Re Ahí va, seis veces La Sol Re La Sol Verso, Re La Sol Re La Sol Re La Sol Re La Sol Leco el coro Re La La Sol Re La Sol Re La Sol Re La Sol Tocamos la una vez Otra vez Primer coro Re, cuatro veces La dos veces Sol dos veces Re La La Sol Re La Sol Re La Sol Si menor, cuatro veces La cuatro veces Sol cuatro veces La cuatro veces Re seis veces La Sol La La Sol La Leco el coro Re Sol La Sol El coro Re Re La Sol G, D, A, G, D, A, G, y A una vez, la otra vez, segundo coro, D cuatro veces, A dos veces, solo dos veces, D, A, G, D, A, G, D, A, G, solo D seis veces, A cuatro veces, G tres veces, D, A, G, 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 En el coro, escuchamos batería, Y después después tocamos re cuatro veces la dos veces sol dos veces re la sol 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 sin menor cuatro veces la cuatro veces sol cuatro veces la cuatro veces el final re seis veces la sol re la sol re la sol re la sol muy bien eso es todo practiquen eso y hasta luego no 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 no